Es la radio, pronto cumplirá 80 años de vida. Desde luego no presenta ningún síntoma de senectud. Está vivo porque está vivo el interés de la gente por lo que tiene alrededor. La radio cada vez es más importante que se acerque a la gente y la radio local es cada vez más la clave de la comunicación. Fíjate que hay programas nacionales, en cadena de carácter regional, que hablan de cuestiones importantes que le afectan a la gente, ¿no? Pero cuando verdaderamente la gente siente lo que le pasa es escuchando lo más próximo de su tierra, ¿no? Martín Benítez ha realizado hoy su programa matinal de Canal Sur desde la emisora de Granada para saludar a un nuevo colaborador. Con el profesor y escritor Andrés Sopeña realizará cada lunes un recorrido por la historia de la radio. La radio aporta una cosa que es estar donde hay que estar, llegar inmediatamente y transmitir los sentimientos y las pulsiones y las demandas de todo el mundo, con una sinceridad y una actitud tan directa que es imposible que otro medio de comunicación lo haga. Andrés Sopeña se ha convertido en un auténtico especialista en poner humor y fin análisis a la historia de la España del antiguo régimen. Y desde esa óptica la radio ofrece increíbles posibilidades de análisis. Hay que ver la carga que llevaban las enciclopedias de manipulación, etc. Lo cual no quiere decir en absoluto que la radio no manipulara, ¿no? De todas maneras, la gran ventaja de la radio y la gran suerte de la radio fue que se le apareció el cuerpo celestial en pleno cuando vino la televisión porque le obligó a la radio a exprimir al máximo sus potencialidades y sus posibilidades. La radio sigue más viva, directa e informativa que nunca.